Dices que tienes miedo conmigo a hacer el amor Que un embarazo a tu edad para ti sería lo peor y yo lo entiendo Tampoco quiero un bebecito pero no habrá bebito si te doy por el chiquito Por el rasca huele, por el sicirisco, por el ojo de pollo, por el asterisco Por ese que parece boca de abuela, una máquina que produce Nutella Lo llaman Anastasio, también moño de globo El mil arrugas, el anís, el yo-yo, el no me niegues El chiquis triquis, nomás dame luz verde pa' poder irme bien riquis Tú no tienes que preocuparte de nada, presta el anormal, la araña pisada No tengas miedo, presta el sin esquinas, si quieres hasta compramos vaselina Dicen que por el anillo no hay chiquillo, que por el fundillo no tendrás morrillo Que si todavía no quieres un mocoso, es mejor que te dejes por el chicloso Dicen que por el chimuelo no hay chicuelo, que por el ano no tendrás un enano Dicen que por el anillo no hay chiquillo, que por el fundillo no tendrás morrillo No tengas miedo, te lo voy a hacer despacio, voy a tratar con cariño al Anastasio Le llaman el Anubis, el ojo de payaso, la máquina de churros, el mofle, el balazo El me das miedo, el cubanito, el pastelero, el apretadito Cuando te abrazo por la espalda y sentimos el roce Yo sé que tose, porque me conoce, yo sé que es de tus más duras decisiones Pero si me amas, entonces presta el cortamojones Pa' que lo entiendas, te lo digo en mil idiomas Presta el sin dientes, el mil aromas Dicen que por el anillo no hay chiquillo, que por el fundillo no tendrás morrillo